En su cuerpo puedo ver la definición Se ve que lo trabajero es motivación Le pedí que me ayude con una visión Que me llene entera de satisfacción A mí me gusta cuando baja downtown Le pido que se quede ahí enviciado Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round A ella le gusta cuando bajo downtown Me pide que me quede ahí enviciado Le digo, mami, estoy interesado Si quieres, yo me quedo pa' todo round Mami, mami, mami Mamame, mami, men 000 000 H tamanigo inhabitants Vivi la que te acer Tengo que te acer Si quieres, te acer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!